Música Música No me pides camarón y niña te no voy a dar Yo te quiero corazón, por ti no voy a pensar Hoy tengo mis tragos, muy seguitas de alfarada No te voy a estar en la hora para con una fe No me pides camarón y niña te no voy a dar No te voy a estar en la fe Yo te quiero corazón y siempre No me pides camarón y niña te no voy a dar No me pides camarón y niña te no voy a dar Cuando vamos en la playa hay un tipo sin amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!